Miren, hace unos días, o hace ya varios meses más bien, un grupo de personas están intentando hackear mis cuentas. Evidentemente es fácil de identificar porque ya esos trucos que ellos utilizan uno los conoce, a uno se lo enseña. Y entonces no lo han podido hacer. Entonces, no dudo que lo hagan en algún momento porque los hackers son muy inteligentes. Sin embargo, no han podido hacerlo. Y yo quiero darle una sugerencia a la gente. Miren, primero me mandan un correo electrónico que llega evidentemente al spam, diciéndome, mira, tenemos videos tuyos de esto, esto, aquello y lo otro. Y evidentemente lo que buscan es que tú le des al link. Entra a este link, es para que usted aprenda, es verdad, si usted no lo conoce. Entra a este link para mostrarte y la gente se desespera, la gente no se detiene y de una vez va y entra el link. Cuando tú le das a ese link, le estás abriendo la puerta al hacker para que entre a todas tus cuentas y busque todo lo que quiere buscar ahí. Evidentemente yo ni tonto ni perezoso lo veo y ni siquiera le doy, claro, hago todas las impresiones del lugar y lo llevo inmediatamente al DICAP, que es la institución que se encarga de investigar los fraudes electrónicos. Pero ellos no se detienen ahí, sino que utilizan cuentas, hackean cuentas de tus amigos a través de Facebook y te escriben de esas cuentas, tú ves que es algo sistematizado y entonces te hablan de un beneficio. Por ejemplo, me escriben de un amigo a través de su cuenta de Facebook y me dicen, mira, yo quiero que, por favor, tú me guardes dos cajas, de esas que mandan, dos tanques. Ah, sí, eso es. Mira, yo quiero que tú me guardes dos tanques de estos que mandan para que, por favor, en tu casa, a ver si tú tienes espacio, pero necesito tu copia de cédula para poder mandarlo a tu nombre. Pero yo no tengo almacén en mi casa. Entonces, pero te ponen un gancho, te dicen, mira, ahí va dinero y van unas cuantas joyas y solamente es contigo que yo quiero que estén. A una persona que, ¿verdad?, que es ambiciosa, se desespera y dice, joyas, dinero, y de una vez manda la cédula porque es un amigo tuyo que te está escribiendo. Pero como plantea Sutherland, este famoso sociólogo estadounidense que establecía lo de... El creador de la escuela de Chicago. El que establecía lo del delincuente de cuello blanco. Estamos hablando de... Edward Sutherland. De un sistema muy moderno, sin violencia, de delincuencia. ¿Qué es lo que plantea este sociólogo? Que el delincuente, el perpetrador, utiliza tu avaricia y tu ignorancia en contra tuya. Entonces, te pone algo jugoso y ahí te amarra. En este caso también se utiliza cuando tú tienes algo que esconder, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente le dicen a la gente, mira, hemos visto que tú entras a canales pornográficos, tenemos videos tuyos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer público, te vamos a destruir la vida. Más del 90% de la gente utiliza, ¿verdad? Canales de pornografía en algún momento de su vida. Y inmediatamente se dice, ah, mira, me cogieron. Y de una vez entra el link, no sabiendo que es el gancho que te están poniendo. Porque eso es común casi a todos los seres humanos. No te van a dar un dato específico. Incluso te llaman a veces de una cárcel y te dicen, mira, hola, tío, ¿cómo está usted? Pero no te dicen el nombre, porque están pescando. Oh, sobrino, ¿cómo se siente? Aquí ya te sabe. Y te van envolviendo en la conversación hasta que tú le das los datos que él quiere para sentirse más cómodo en la conversación. Yo soy el sobrino que tú más quieres, te dicen los muchachos de ahí, ¿verdad? A los que están guardados, los que están privados de libertad. El sobrino que tú más quieres, y de una vez tú piensas en el sobrino que tú más quieres, fulano, sí, fulano. Pero fulano no tiene, no es mayoridad, por ejemplo. Fulano tiene cinco años, pero él no lo sabe. Pero tú te dejas envolver de ese sistema, ¿verdad? Y de esa estrategia que utiliza el perpetrador. Te dicen, mira, yo tengo aquí 50 mil pesos que me van a entregar, te voy a dar 10 a ti, si tú me haces esto, ve a la banca más cercana y tú, pensando en los 10 mil pesos, haces lo que te están diciendo, no sabiendo que te están utilizando, incluso tu propia avaricia. Y aquí viene, para los que han escuchado la canción de Hotel California, que es interesantísima, para mí es una maravilla, que dice, ¿verdad? Que esta persona entra al Hotel California y luego ahí se encuentra con de todo, buenos vinos, buenas chicas, un ambiente social chulísimo, lo que le gusta a todo el mundo, ¿verdad? El ambiente social, comidas buenas, todo, súper chévere. Luego se va y no encuentra la salida. Pero te dice la propia canción, que no es que tú no encuentras, la salida, es que no la quieres encontrar porque ahí está tu avaricia, porque ahí está lo que tú estás buscando. La corrupción que hay en el Hotel California es lo que tú quieres, por eso no encuentras la salida, porque tú no la quieres encontrar, tú no estás viendo la salida. Pero cuando tú vas a salir, tú ves que el ambiente aquí de corrupción, te gusta más, ¿verdad? Aquí están las chicas, las prostitutas, está el dinero, están los buenos vinos, la buena vida. La salida como que se te pone chiquita y por eso no la encuentras. Y dice que da vueltas y vueltas y no encuentras la salida. Pero no, tú estás siendo preso de ti mismo. Entonces, un consejo que le doy, cuando le envíen estos mensajes, sea a través de Facebook, de un Facebook de un amigo suyo, incluso te dicen, escríbeme a este número. Te escriben, vamos a suponer, del Facebook de Amado, mira, escríbeme a este número. Y tú escribes ese número y te pones, vamos a suponer, una imagen con la estatua de la libertad, para simular que están en Estados Unidos o de una calle de Estados Unidos. Y tú, antes de que tú veas la estatua de la libertad, dices, ah, por el de Nueva York. ¡Oh! No, hermano, realmente están utilizando tu psicología para utilizarte. Incluso los lingotes de oro, que hay gente que dice que lo hipnotizan. No, a usted no lo hipnotizan, a usted le utilizaron su avaricia. Mi madre, en un momento, me comentaba que a ella, un señor se le acercó y le dijo, mire, yo tengo este lingote de oro, necesito 50 mil pesos, yo se lo voy a dejar, eso vale como 500 mil pesos, yo se lo voy a dejar. Y dice ella, si yo hubiese sido una persona ávara, busco esos 50 mil pesos y se lo doy. Pero ella pensó en ese momento, ¿y por qué si tú tienes un lingote de oro, tú no vas y lo llevas a una compra-venta? Hay momentos que es tan simple determinar que usted ha sido estafado, que es preferible hacer silencio, porque caen ridículos. Claro. Y no hay forma. La mayoría lo hacen. Entonces, con esto digo, han intentado, ¿verdad?, adquirir las cuentas. Pues cualquiera cae. Claro, a cualquiera lo agarran, lo agarran fuera de base. Incluso te mandan a tu WhatsApp mensajes de que, mira, somos de la compañía tal, te estamos ofreciendo trabajo, yo no estoy buscando trabajo. Lo primero que usted tiene que saber, me están ofreciendo trabajo, yo necesito trabajo. ¿Puede que no le dé el link? Mira, te estamos ofreciendo esto, tú necesitas eso. Además, eso que te están ofreciendo no es demasiado jugoso para tú inmediatamente ir corriendo y darle a ese link. Es una sugerencia que le doy, porque son tácticas, se llama phishing, ¿verdad?, pescando o método de pesca que hacen, utilizan los hackers para ver si tú muerdes el anzuelo. Si mordiste el anzuelo, al tú darle al link, le estás dando paso a que ellos entren a todas tus cuentas y de ahí pueden verlo todo. De manera que es importante que la gente sepa esto. Y además, aquellos que en algún momento han utilizado los recursos de un hacker, recuérdense que los hackers ni tienen enemigos ni tienen amigos. Es decir, que si usted en algún momento utilizó los servicios de un hacker para hackear una cuenta de teléfono, hackear, por ejemplo, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, un email, usted tiene que saber que ese hacker también accedió a su cuenta y que también tiene los datos suyos y que también le está dando vigilancia para cuando usted intente atacarlo, él tener con qué devolverle. Por eso ustedes ven ahora que con un chico hay una situación que él dice, yo tengo cositas guardadas aquí que el pueblo le gustaría saber. Y es verdad que la tiene, es verdad que la tiene porque este muchacho aparentemente es un genio de las comunicaciones o tiene buenas conexiones y ha manejado muchos trucos aquí en la República Dominicana. Por eso tú ves que él hace lo que hace y nadie le puede, nadie le hace nada. Entonces, ¿no lo han visto a él? Mire, que lo condenaron a tantos años porque aparentemente este joven maneja mucha información de mucha gente. Y cuando tú tienes una cola que te pueden pisar, tú mejor prefieres dejar que las cosas pasen, ¿verdad? Y que sea otro que las resuelva. De manera que esa sugerencia va a estar muy en boga ahora. Muchos jóvenes que tienen mucho talento a nivel de la computación saben cómo ubicarte, además de que usted publica todo en sus redes sociales, saben lo que usted quiere. Por ejemplo, hay mujeres que publican todos sus viajes. ¿Por dónde tú crees que te van a tirar el gancho? Por tus viajes. Hay mujeres que vienen publicando, y hombres también que están en un resort. Estoy en Punta Cana, estoy en el resort. Entonces, ¿qué hace el hacker? Que ve tu intención, te estudia, porque los malvados son muy inteligentes. Son sociólogos y psicólogos. Entonces, ¿qué van a ver? Ah, le gustan los viajes. Te van a tirar un gancho por los viajes. Ah, mira, a este se le ve que hace mucho fronteo con dinero. Vamos a tirarle con el dinero. Mira, a este le gustan los libros. Vamos a tirarle el gancho con los libros. A Francis, por ejemplo, le gustan los carros clásicos. Vamos a tirarle un gancho con los carros clásicos, porque él lo ha publicado en sus redes sociales y es fácil identificarlo incluso. Eso, el algoritmo te lo indica. Por ejemplo, el que le gusta mucho buscar carros o comprar ropa, vamos a suponer, te aparecen muchos anuncios de ropa, porque la inteligencia artificial te lo pone el anuncio. Dice, esta persona habla mucho, porque también te escuchan. Habla mucho de ropa. Vamos a darle ropa para que la compre. Habla mucho de carro. Vamos a darle carro para que compre. Habla mucho de relojes. Vamos a darle relojes para que compre. Y a partir de ahí, utilizando esta inteligencia, te utilizan a ti y te sacan provecho. De manera que cuando le lleguen eso, no se asuste, imprímalos, no le de nunca los links y vaya al DICAP y ponga la denuncia. Bien, cómo no. Gracias a Yerjan, la antigua, por el comentario. Bueno.